hola buenas tardes buenas noches allá donde os encontréis qué tal espero que muy bien otro día más aquí con vosotros y ya es el programa 44 yo que iba a hacer pensaba como 10 12 como mucho y aquí me ven aguantando el tirón que les parece pues ahí vamos a ir siguiendo adelante hoy vamos a ver un repaso a datos de cobis economía un poquito de política y voy a pasar así de puntillas por la política la verdad que está muy estoy muy harto de política últimamente sabes está muy complicado y la verdad que es que no hay ni no hay ni no hay ni casi por dónde ir pero bueno y hablaremos de ranking hoy tenemos los viernes vamos a dedicar los viernes de ranking y vamos a hablar de los países que ya están de salida de esta primera oleada y esto lo sigo lo sigo diciendo y los países que pues que peor en que peor situación o que todavía más camino les les queda por por andar vale así que comenzamos directos los datos de hace pues como tres horas y media cuatro horas tenemos ahí pues un incremento ayer que apenas vimos que la tasa de recuperación estaba en el 40 hoy ya 40.42 seguir subiendo confirmados pero tengo la mala noticia el casos activos siguen creciendo como ahora seguiremos viendo los tweets que me los pedís que os gusta mucho que dice que lo que lo veis muy sencillito pues ahí veis cambio habéis visto que arabia saudí la ponemos la primera ya ha ocupado el puesto entre los 15 países con más casos confirmados méxico está el 16 que me han preguntado varios así que por eso no sale en esta lista y de estos 15 países pues seleccionó los que más caso los que mayor tasa de mortalidad tienen porque no me quedan más que 12 no no hay más tamaño entonces ahí ven como como pues varios países todavía están en por encima del 10 entre ellos está italia españa reino unido francia y ahora arabia saudí dentro de estos 15 países pero recordad que más países como el caso de bélgica pero ha salido de esta lista por fallecidos en 24 horas pues volvemos a ver a méxico ahí en los puestos de cabeza tercera y ayer como decíamos pues seguimos con los incrementos de países de américa cada vez van a estar más en esta lista de hecho hoy probablemente vuelvan a aparecer los mismos incluso alguna sorpresa más como como lo veremos esta noche y ya pues mañana lo compartiré con todos vosotros por continentes bueno pocos cambios respecto a ayer porque la verdad que no han sido apenas han sido muy poquitas horas respecto que allí hicimos el programa pero ven claramente no pues lo que hablábamos ayer anticipamos pero ya son dos días seguidos de bajada de europa esta noche pues seguro que sé que ese dato pues es más espectacular lo veremos más igual que este porque aquí el corte el corte de hoy se hace como 6 de la tarde de este gráfico entonces pues ahí sí veremos otro otro golpe más grande de su vida ya lo pronóstico ya lo decía que el de hoy es su vida habéis visto que hay su vida pues el de mañana más el de mañana más si nos vamos a cómo se distribuye por los casos curados fallecidos y casos confirmados y eso nos da la resultante de los casos activos pues como decíamos sigue creciendo y sin visos de bajar que es lo más 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 preocupante nos vamos a cómo se distribuye por los países que este si está nuevo ayer ya anticipábamos que brasil estaba a punto de superar a rusia y aquí lo vemos casi emparejada casi emparejada pero démonos cuenta que brasil está creciendo como 14.000 al día y rusia 8 o 9000 con lo cual pues tenemos claro no que que hoy o mañana se producirá el adelanto de brasil el número de casos respecto a rusia también recordamos que mucha gente lo duda mucha gente me pregunta como decíamos ayer y los habitantes bueno brasil tiene muchos más habitantes que rusia muchos más pues no llega al doble pero casi así que imaginemos la gran diferencia que hay entonces ahí sí si sacáramos este gráfico por cada 10.000 o por cada 100.000 habitantes pues la imagen sería muy distinta pero bueno vamos a sacar de momento ya sacaremos alguna de por por cada mil habitantes y nos y nos asustaremos y latinoamérica bueno aquí pocos cambios porque el corte es en la noche es como el de como el otro que vemos entonces aquí va a haber pocos cambios como vemos pues aquí se sigue destacando brasil igual que en el otro lado muy por encima del resto de el resto de países méxico méxico aquí pocos cambios también porque lo mismo hacemos corte a las 8 de la tarde con lo cual aquí vamos a ver pocos cambios respecto a ayer pero bueno la tendencia sigue en crecimiento hoy la tendencia va a ser crecimiento mañana y pasado probablemente no sea tan alto el crecimiento el lunes y el martes va a ser más alto ya os lo voy pronosticando ya podemos y esto no son apuestas es porque ya estoy viendo cómo funcionan los sistemas de notificación y ya los voy los voy juntando voy juntando las fichas entonces ya os aseguro que hoy será un poco de subida mañana un poquito mañana y pasado un poquito menos el lunes más subida pero no tanto como hoy y el martes golpe aquí lo veremos el martes y os diré veis tenía razón acordarlo apuntarlo por ahí para que luego no me digan que lo aviso mal y españa nos con cambios de series me preguntaban chema me preguntaba por qué los cambios de series y si era verdad pues si es verdad están cambiando las series nosotros no las cambiamos nosotros hacemos ajustes estadísticos porque aunque nos dan menos visión de lo que tenemos ahora nos dan más visión sobre todo de la trayectoria histórica y sobre todo de si detectamos los cambios y hubiéramos estado haciendo los cambios no los detectaríamos los que nos están haciendo ahora entonces si detectamos los cambios y cómo han sido aplicados en esta semana y ahora lo vais a ver en el siguiente gráfico veis cómo hemos bajado ahí porque pero ya están más altos que ayer porque se han ajustado y ya tenemos esas cifras las reales entonces van viendo como poco a poco la bajada sigue pero muy poquitos los casos activos están bajando a razón de unos 400 500 al día hoy se supone que iban a darnos datos de curados y no nos han dado yo lo bueno es que los estoy obteniendo por otro lado y os sigo proporcionando datos de curados que en pocos sitios vais a ver más así que si los veis en otro sitio decirme dónde lo estáis viendo y los confort a los confrontamos respecto a los míos a ver quién está o no en lo cierto bueno pues hasta aquí los datos del coronavirus de hoy voy a hablar voy a saltar directamente a la parte de la economía a menos para economía y así nos quitamos ese ese pendiente va apetece si venga pues vamos a economía a ver los datos de economía están siendo devastadores ni qué decir tiene que por ejemplo la bolsa de madrid el ibex 35 y el índice que son los 35 valores más importantes cotiza a cerca de un 60 por ciento de lo que cotizaba en febrero excepto en 34 momentos en toda la historia de los mercados bursátiles se han vivido este tipo de bajadas entonces si está subiendo poco a poco recuperando pero la tasa de los 10.000 sentémonos que vamos a tardar en recuperar todas más ahora hablamos de los índices os quería compartir esta noticia antes de empezar con los índices y fíjense qué curioso es cómo nos va a cambiar el mundo se dispara el valor de zoom y supera las aerolíneas más famosas del mundo esta noticia la tenemos hoy en pacotea puntocom os invito a visitarla y vais a ver claramente cómo pues la economía está cambiando y eso lo tenemos muy claro la economía cambiante pues nos va a traer a nuevas a nuevas realidades y esas nuevas realidades las vamos a vivir aquí nos iba a decir que un programa de ordenador cotizará por encima de una aerolínea no un programa ordenado que ni siquiera sea pues sí al final aporta pero tampoco es que sea tecnológicamente la gran diferencia de otras soluciones que existen no vemos por ejemplo pero ya qué pasó o sea pues tecnológicas que cotizan muy por encima de empresas tradicionales de fabricación de toda la vida tenemos un apple tenemos un google tenemos un facebook tenemos empresas que cotizan bueno sabéis que de algunos de el tema de las modernas criptográficas pues como el bitcoin está no poco por encima del dólar está nueve mil veces por encima del dólar o sea imagínense no entonces esta nueva economía en la que lo tangencial pierde en cierta medida relevancia es un cambio yo sé que muchas personas no están preparadas para esto pero va es así sólo vamos a tener y es la nueva economía tenemos que entenderla y tenemos que verla porque los países que mejor aprueben y se entieren de esa nueva de esa nueva economía serán los que mejoren evidentemente los valores y los mercados clásicos van a seguir funcionando porque la producción sigue existiendo el turismo sigue existiendo el comercio sigue existiendo por supuesto no dice que eso desapareció simplemente hay que empezar a poner ojo en lo que sí existe de hecho mira para que veamos cuán importante eso es de tener ojo aquí tenemos los datos que nos proporciona serp serp es uno de los mayores estudiosos de gráficos y nos cede gratuitamente a todos los que queremos hacer estudios de ellos desde aquí lo citamos ellos y si queréis si estáis interesados os comparto de dónde podéis descargarlos este tipo de gráficos veis claramente qué países se han puesto por delante en la bueno durante o más bien por detrás en la bajada de en la bajada del pib aunque yo sé que hay países de europa que quieren medir perdón de europa de américa de américa latina que quieren medir el pib y el crecimiento sano por el pib sino por la felicidad estaría muy bien pero desgraciadamente el pib del primer trimestre pues ha descendido prácticamente en todos los países en europa principalmente italia españa son los países y francia son los países donde más les ha pegado en asia por supuesto china y en y en perdón en américa pues por supuesto este méxico es donde más golpe ha recibido ya venía tocado ya venía bastante tocado pues ya veis la situación este gráfico también lo tendremos de vez en cuando no sé si esto durará varios trimestres y meses viviendo durante varios trimestres pero si es así iremos viendo quién gana y quién pierde como ahora veremos en los en los rankings y efectivamente también sobre la importancia del turismo en esta encuesta de vemos es una pregunta muy importante cuando vuelven a los turistas pues tanto para méxico como para españa como para muchos países e incluso en colombia no hay muchos países donde el turismo es un si no es el más importante es uno de sus más importantes industrias y algunos nos dicen que pues dentro del país sólo el 14% va a viajar en mayo junio el 45% hasta julio y septiembre el 25% de diciembre y algunos hasta el 2015 hasta el 2021 entonces eso de forma doméstica pero es que de forma internacional el grueso de los viajes van a empezar desde octubre y ya más pensando en el 2021 que es donde más gente podrá viajar internacionalmente tengan en cuenta esto los países países que tenemos tanta relevancia tanta necesidad del turismo en nuestras industrias así que a mí me están escribiendo me están diciendo que no compartí el gráfico de los países hay perdón no lo compartí aquí lo tienen aquí lo tienen perdón ve los 15 países que ahí sí ya se metió arabia saudí pocos cambios pero bueno ahí están en cualquier caso para que vean que no se me que no he hecho mis tareas y no lo preparado simplemente se me olvidado compartirlo y sobre indicadores sobre indicadores pues el euro se cotizó a 25 14 pesos un poquito de bajada bueno el dólar a 22 con 93 hemos bajado a la barrera psicológica de los 23 pesos por un dólar así que también muy bien el bitcoin ayer tuvo amboleos movimientos pero cerró bueno había estado y en 9.175 cotizando hace como media hora y eso pues está trayendo de que si hacemos la cotización respecto al peso pues el bitcoin se está revalorizando y bastante respecto al peso la bolsa mexicana de valores ha subido está el golpe de la bolsa mexicana fue como de un 45 por ciento cuando todo está llegada del cob y no fue tan grande como en otros lugares pero recuperan escalones muy lentamente baja un día pierde 2 sube 2 estar es como muy estándar en pulso subida lenta pero constante también y el ibex 35 una fuerte subida ya cerca de los 7.000 puntos 6.000 6 perdón de los 6.700 puntos 6.600 6.600 6.698 bien para arriba pero estábamos hablando de que casi perdió el 40 por ciento de su de su capitalización lo cual todavía es lento el barril de brent casi tablas igual que ayer esperemos que los recortes de la opep empiecen sobre todo a partir del 26 de mayo a tener más empuje pero eso tiene otra lectura especialmente para méxico está muy bien la subida del petróleo para méxico no para otros países que nos pega bien fuerte pero tenemos un problema el ipc viene detrás de la gasolina cuando sube la gasolina el índice de precios al consumo empieza a subir así que cuidado porque la tensión inflacionaria es muy probable o muy posible que la tengamos a la vuelta de la esquina así que cuidado no todos son buenas noticias a los países productores y eso hay que tenerlo y eso hay que tenerlo en cuenta y nos vamos a meter a los rankings para eso voy a trabajar porque aquí bueno os lo voy a enseñar a enseñar algo que creo que no he enseñado nunca mira esta hoja de excel y ahora enseñar esto es un poco como personal esta hoja de excel es con la que se trae a ver que la cuadra un poquito con la que se trabajan todos los datos a nivel mundial que trabajamos veis a columnas verdes los países verdes son los que están primeros en el ranking esto es que no me da tiempo a preparar la otra forma y son muchos países así que lo voy a leer casi desde aquí en directo a ver qué países medianos o grandes porque hay muchos países chiquitos que ya están con cero casos pero no son relevantes porque tuvieron 15 16 casos en el caso de belice no que tuvo 16 casos y ya desde hace tiempo están todos curados o el de no sé hay muchos casos así no el pero el de países importantes por supuesto australia es uno de los países que ya en mejores condiciones está está en un 7 por ciento así que cuando este porcentaje es el número de personas contagiadas respecto o sea perdón enfermos activos respecto a los casos totales entonces se considera que por debajo de un 10 es que ya estaban cerca de la salida de esta primera oleada y repito austria también muy bien cerca de todos los países europeos muy cerca tiene frontera con italia frontera con alemania pero ahí están en muy buena en muy buena situación respecto a con un 5% de casos activos respecto a los totales nos vamos a esta china china pues está ahora mismo en un cero por ciento así que imagínense o sea estás ya está no estaban ceros pero tiene 82 casos 81 casos respecto a los ocho menos los 84 mil que tiene 83 mil que tiene con lo cual está muy muy buena en muy buena situación estoy buscando así los países como más que tuvieron más casos para que sean relevantes croacia muy bien de hecho croacia está haciendo una campaña muy fuerte para empezar a recuperar el turismo 6% ya de enfermos o de casos activos respecto a los totales cuáles tenemos así también importa que se ha buscado importantes de los que tengan pues mucho mucha población para que sí sea sea una mejora relevante a hong kong un 3% muy bien recordemos que hong kong fue de uno de los primeros países a los que les pasó les llegó y no les ha llegado de momento rebrote o muy leves hasta creciendo en la semana entre 2 y 6 casos semanales por lo cual pues muy controlado también desde desde japón bueno méxico no lo vamos no lo saltamos si son los datos de méxico la verdad que son muy preocupantes muy 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 preocupantes y así de quién gana pues pocos países más bueno corea corea muy bien corea corea del sur con un 6% pues la verdad que la situación es en corea del sur pues es muy es muy positiva es muy buena y ahí es una situación muy pese que tuvo un rebrote un ligero rebrote lo están controlando muy muy bien así de otros países importantes que hayan tenido pues no no nos queda sin ningún no nos queda sin ningún país importante y de los que van por la cola que eso sí están los más preocupantes afganistán el 87 por ciento de sus casos son activos y tiene casi 10.000 casos es un dato muy preocupante bahrein con sus 30.000 casos activos 30.000 casos en totales 6.000 casos activos perdón 6.000 casos curados estamos en 23.000 casos activos bolivia un 85 por ciento vamos a ver que los peores casos están de este lado del canadá un 41 no es que sea muy malo pero pues no chile un 57 áfrica ya hay varios países colombia un 70 y un 72 vemos que ecuador un 82 egipto un 67 visitando sólo países con alta carga y no pues vemos que hay muchos no vemos que honduras un 83 el reino unido lo que pasa que el caso de reino unido tiene trampa los el número de curados los están proporcionando de una manera poco 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 fiable no poco fiable entonces como vemos pues hay algunos países que sí ya están en holanda un 78 noruega no está tampoco reportando aunque tiene pocos casos tienen tiene sólo 6.700 casos 6.800 su que su tasa de recuperación está siendo todavía baja porque en algunos países lo que están esperando es a sacar algunos países lo que están esperando es a sacar este segundas pruebas entonces pues les están dando prioridad a los a las amenazas cercanas y las segundas pruebas las están haciendo hasta incluso hasta 60 días para confirmar que sean casos curados entonces la medida de méxico es en 14 días de que te hicieron la prueba ya te dicen que estás curado no no es correcta como me la de 60 me parece un tanto excesiva pero bueno ahí está su tranquilidad por medio y me parece y me parece bien en este ranking como veis pues hay países ganadores y perdedores lo que más me preocupa es que especialmente los países de américa tanto en américa del norte como américa del sur incluyendo por supuesto américa central tienen ahí las peores tasas evidentemente pues ha llegado a los últimos y la verdad que pues la tasa está fuerte la de españa no le he dicho a españa no le he dicho me la estaban preguntando la voy a decir de memoria a hacer el cálculo de memoria bueno la de méxico la voy a decir así rápida estamos ahora mismo muy mal muy mal la verdad en un 60% y la de españa la digo también ahora mismo perdonar que lo haga sin calentito pero es que no me la tenía aquí preparadas esas y españa pues mira españa estamos a punto a punto a punto de llegar a los 200.000 casos curados y tenemos 20 casi 29.000 fallecidos y en total los casos tal son 281 estamos por debajo del 30 por ciento como el 26 27 por ciento así el cálculo cálculo rápido no sé si me equivoco en un 2% me perdonáis y ahí vemos pues la circunstancia está está complicada está complicada pero ya vemos que hay países que si están más cerca de la salida y otros países que están en lo más rudo especialmente américa del norte américa del sur y algunos países de asia asia central y norte de áfrica aguas cuidado con norte de áfrica también empieza fuerte y eso nos afecta también a europa porque pueden llegar muchos rebrotes así que hay que empezar a controlar todo este tema vale entonces pues ya nada más que contaros programa pues creo que muy completito no si la verdad yo completito 20 minutos estoy estoy gratamente satisfecho espero vuestros comentarios si habéis llegado hasta aquí incluso se habéis borrado antes pero no me voy a escuchar un like para arriba un compartir todo esto me ayuda todo esto sirve mitad yo quería llegar a los mil a los miles de suscriptores en youtube y me he parado en 300 y pico 4 no me llega a los 400 a ver si si le damos un empujito y lo proponéis se lo mandáis a grupos de amigos diciendo oye suscríbete a que este canal que es un amigo a ver si así podemos llegar un poco más creo que no digo muchas tonterías y si alguna cosa útil así que si se lo recomendé a los amigos no creo que os vaya a venir nada mal pues hasta aquí el programa de hoy os mando un fuerte saludo sabéis que el fin de semana me lo tomo libre no hago programa tengo la verdad que mucho trabajo de la editorial tengo mucho trabajo de muchas cosas la verdad que sí estoy bastante saturadete pero desarrollo de web que también estoy ahí liado que ya os contaré pero me despido hasta el lunes sin embargo pues ya sabéis que a través de mis redes sociales aquí ahí lo tenéis podéis encontrar los gráficos que van saliendo diariamente y el lunes nos vemos de nuevo un saludo y muy buenas noches buenas tardes